Esta nueva manga decoradora. Acá tengo todas las partes. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Qué genial! Tener este producto para repostería. Sí, obvio. La verdad que es ideal. Bueno, les cuento. Primero que nada, la manga es reutilizable, con lo cual es sustentable, así que ya, de por sí, excelente eso. Como es reutilizable, la podemos lavar. Siempre recomendamos que se lave a mano para mejor cuidar. Cuenta con cinco picos diferentes para hacer diferentes tipos de decoraciones, pero también tiene picos para rellenos y para hacer detalles. Les voy a mostrar esto. El primer pico es el pico redondo más grueso. Creo que ahí lo ven bien. Este es más que nada para rellenar, cuando hacemos, por ejemplo, pisos en las tortas dulce de leche o de crema. Después tenemos un pico que yo le digo la pisera, no sé si está bien la manga más me quiere matar, pero es un pico que nos sirve para hacer detalles. Por ejemplo, vieron que gracias a mucho el decorar las tortas con frases o ese tipo de cosas, o también, por qué no, galletitas. Y después tenemos otros tres picos decoradores. Este que es el flor, este que es rizado y este que es fino. ¿Cómo hacemos para utilizar la manga? Acá tengo el accesorio conector, que es lo que me va a permitir colocar los diferentes picos. Lo pongo dentro de la misma y los picos los voy a colocar a rosca. Voy a elegir, por ejemplo, el de relleno. Lo coloco y ya me queda lista para usar. ¿Cuál es un detalle súper importante de este producto? Que no necesito vaciar todo para cambiar. Si, por ejemplo, estaba, no sé, rellenando con alguna crema, pero quiero usar la misma crema para hacer alguna decoración con pocos en la torta, simplemente lo que hago es desenroscar el pico y, por ejemplo, el hico este que es el espiral, lo coloco y sigo trabajando como sin nada. O sea, bien, bien, fácil. Ahora, algo que yo me pregunté cuando llegó este producto es tantas partecitas y me van a perder en el cajón. Porque siempre cuando tenemos una manga con pico se nos pierden o todo lo que tenga partecitas chiquititas se nos pierde. Bueno, eso también está solucionado en este producto. Metemos todo adentro de la manga, es más, los picos los podemos poner así compactos y cuenta con un botón. No sé si ahí lo pueden ver, si se ve. Se hace una bolsita.